Asegurar la formación laboral en cada uno de los niveles educativos constituye una de las prioridades para el sector de la educación en la provincia de Granma. En este aspecto de vital importancia para asegurar el autoabastecimiento alimentario de centros estudiantiles, el municipio de Bartolomé Mazó consolida la producción de alimentos mediante la implementación de proyectos socioproductivos y el aprovechamiento de las áreas bajo su patrimonio. Con la utilización de laboratorios, utilización de áreas especializadas en el caso de la educación técnica y profesional, la utilización de los talleres en la educación especial, en la educación técnica y profesional y la vinculación específicamente en las áreas de autoabastecimiento, en los huertos escolares y en las áreas de producción de los centros internos de la ciudad escolar Camilo Sin Fuego. Cada una de estas acciones a favor de la soberanía alimentaria que aspira el país permite que los centros dispongan de productos agropecuarios. En el municipio hemos asegurado el autoabastecimiento en vianda a un 40% de la producción que debemos alcanzar durante el mes y en el caso de la producción de hortalizas hemos asegurado la producción del 100% de las hortalizas que necesitan los estudiantes para asegurar las calorías dentro del balance alimentario de cada uno de los platos alimenticios de cada uno de los días. Estos resultados obedecen al cumplimiento de los planes y programas de estudios de los educandos quienes en frecuencia semanal se vinculan al trabajo. Ello permite que el territorio se ubique entre los que más avanza en la provincia. A partir de un sistema que tenemos implementado desde la Dirección Municipal de Educación con una evaluación semanal de cómo se comportan los planes de siembra, los planes de cosecha y a partir también del sistema de control que tenemos implementado en cada una de las instituciones educativas para evaluar la marcha de cómo se va avanzando en la siembra de las tierras, en el rigor técnico de los cultivos y así como a la base alimentaria de los módulos pecuarios porque también tenemos estas especies de animales en nuestras instituciones educativas para también contribuir a la producción de la proteína que se necesita en parte para los estudiantes en su alimentación. Dentro de los indicadores del autoabastecimiento alimentario, la producción de abonos orgánicos a partir del montaje de compost y la lombricultura en los centros educativos permite producciones ecológicas sin la necesidad del empleo de medios químicos. Aunque se avanza, para quienes integran el sector educacional del municipio granmense de Bartolomé Mazó les queda mucho por hacer en materia de soberanía alimentaria. Aprovechar al máximo las más de 100 hectáreas de tierra bajo su patrimonio para incrementar la producción de cultivos varios, frutales, hortalizas y carnes constituye tarea de primer orden junto al proceso docente educativo. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.